Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Causa revuelo en esta ciudad de Santiago. El apresamiento del exagente de la policía, Fernando de los Santos, conocido como La Soga. Con esta información, iniciamos. No hay problema, todo está bien, yo no he hecho nada. El exteniente Fernando de los Santos, alias La Soga, afirmó haber ido voluntariamente a la sede de la Policía Nacional. Claro que sí, yo estuve allá, fui a resolver esto para estar tranquilo. Voluntar, no fue que te apresaron, no, sigue avanzando. El exagente, mientras era conducido a la cárcel del Palacio de Justicia, dijo además ser un hombre limpio. ¿Qué tú le puedes decir a la sociedad? Que tengan paciencia, tranquilo, yo soy un hombre limpio. Parientes y amigos de La Soga también salieron en su defensa, señalando que el exoficial duró casi 20 años, luchando contra los delincuentes en Santiago. Yo creo que no ha cometido ningún delito, y la sociedad lo pide, por algo lo pide. Porque no hay otro oficial de la policía que controla la delincuencia, como nuestro Fernando de los Santos. El acusado es señalado en el expediente presentado por el Ministerio Público de asesinar supuestamente por encargo a dos jóvenes de la ensanche libertad en el 2011, por el cual le habrían pagado la suma de 250 mil pesos. Él no puede salir de ahí con medida coercitiva. A él por ese hecho no le pueden poner medida coercitiva. Ese es un expediente en el que el Ministerio Público debió pedir el archivo definitivo en el caso de él, porque ese caso se le cayó. Mientras que en torno al caso, los empresarios Joan Silverio Ureña, alias Joan, y Bonel de Jesús Lanfranco, alias Bonelli, salieron descargados del caso en el 2015. El agente de la uniformada se dedicaba a buscar delincuentes en los barrios, pero desde el 2011 era el principal objetivo del entonces jefe de la policía, José Armando Polanco Gómez. Llantos y desesperación fue lo que se vivió durante el velatorio del raso Randy Orlando Cabrera, quien fue abatido en un enfrentamiento con alegados delincuentes. Un muchacho humilde, y vea como lo mataron. Que nadie puede decir que era delincuente y estaba en su trabajo, y le quitan la vida así pendejamente. Parientes de la víctima, quien dejó cuatro hijos en la orfandad, uno de ellos de cuatro meses, reclaman se haga justicia. Que si nosotros pudiéramos encontrarlo, lo asesinaran igualito, como nos hizo a nuestros parientes. En su trabajo defendiendo lo que es tratar de enderezar un poco lo que está descarriado, que en este país da pena. Según el vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, los autores del hecho fueron identificados como Dionis Rafael Osoria Díaz, alias Nano, y Wilfrin Rafael Díaz. También en otro hecho registrado en Navarrete resultó herido de bala, un cabo de la institución que fue sorprendido por delincuentes, que lo despojaron de su arma de reglamento. Se trata de Ricardo Andrés Gómez Toribio, quien se encuentra estable, de acuerdo al reporte médico. Según la directora del Hospital Infantil, Arturo Grullón Rosa María Morel, el niño de nacionalidad haitiana todavía permanece bajo observación. Ya hace diez días que lo sacamos de cuidados intensivos. Ha ido progresando satisfactoriamente. La pediatra señala además que a nivel mundial es el caso número 17 de personas que han sobrevivido al virus de la rabia. Ya sobrevivió. Ya tiene un mes aquí y ya está libre de rabia. El pequeño fue trasladado desde el hospital de Altamira a este centro de salud, donde ha permanecido por más de 30 días. Con una historia de haber sido mordido por un perro de un vecino en su comunidad que pertenece a Altamira, es un campo de Altamira. Siempre alertamos la comunidad que cuando son mordidos por animales de la calle deben tener en observación el animal y que el virus de la rabia se transmite en roedores, en jurones, ratones, murciélagos y los animales domésticos como son el perro y el gato. El bebé de dos años será despachado en los próximos días. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.